Los amantes del esquí solemos soñar con las aventuras que corren los proesquiadores de los vídeos. Hacer el esquí en Canadá, viajar en velero y esquiar en el polo o tener una moto de nieve aparcada en la puerta de casa esperando levantarte e ir a reventar el metro y medio de nieve recién caída. Sin embargo, no siempre se hacen realidad. Este es Tato y esta soy yo. No somos pros ni os llevaremos a Alaska, pero os descubriremos mucha nieve y mucha montaña. Nuestro segundo episodio nos lleva a la Val de Arán, situada en los Pirineos Centrales, haciendo frontera con Francia y Aragón. El 30% del territorio del valle está por encima de los 2.000 metros y su clima atlántico favorece que sea el territorio con mejores condiciones de nieve de la península. Nos recibe Claudio en el Hotel Himalaya para hablarnos de la Meteo del Valle. Nos acompaña Claudio, que es meteorólogo de aquí del Val de Arán y al que seguimos siempre cada vez que venimos a esquiar a Baqueira porque es una muy buena referencia para saber el tiempo que vamos a tener y cómo nos vamos a encontrar las pistas. Nos gustaría que nos contara cuáles son las herramientas que utiliza normalmente para hacer los partes. Mira, herramientas, lo que hacemos normalmente a través de la web y al principio que hicimos en las redes sociales es hacer una observación diaria y recoger los datos que se han registrado el día anterior o algo significativo que haya habido en la jornada anterior, tanto de nevadas, de vientos, de cualquier fenómeno meteorológico. A partir de ahí hacemos una pequeña previsión, un poco más detallada para el valle, en la que introducimos a través de varios mapas y modelos, mapas de 850 hectopascales, de 500 hectopascales, hacemos una composición, mapas isobáricos, de viento, las últimas fotos de esta tele, entonces lo que hacemos es un pequeño compendio de todo y realizamos la previsión que es de cara aquí al valle, que es un sitio muy complejo, como bien sabes. Al ser un valle cerrado, es un valle que está en la cara norte del Pirineo, como pocos de España, porque esto prácticamente geográficamente es Francia. Entonces, al ser un valle de influencia atlántica, todas las borrascas que entren por el Atlántico nos van dejando precipitaciones, llegan aquí y es bastante complejo de hacer la previsión. Es lo que influye para que tengáis más nieve que en ningún lugar de España, ¿no? Bueno, ya sabes, el valle de Arán es sinónimo de nieve, y más, bueno, el año anterior sobre todo, que fue excepcional, y este de momento no se está yendo mal. ¿Qué le pasa al valle? Pues que, como te explicaba, está en la vertiente cara norte del Pirineo y, como lo que digamos, es el oeste de Europa o la prensa ibérica, es todo en influencia atlántica, es decir, el 80% de las borrascas que entran en Europa entran desde ahí. Hay otra situación muy importante que depende del anticiclón de las azores y depende cómo se sitúe, pues aquí nos pueden caer nevadas de un metro, de un metro y medio, tranquilamente. Pero bueno, el tema de aludes, aquí en Nueva de Arán hay dos eminencias, que son Jordi Gabaldá de Iván Muner y que esto, el tema de aludes y nevología, ellos son, ellos son... Intentaremos hablar con ellos en próximas ocasiones. Nada, invitamos a que visitéis su web cuando vengáis al valle y que tengáis noticias de Claudio. Gracias, Claudio. Tal como anunciaba el pronóstico, tuvimos mucho viento y mucha nieve, y unos embajadores geniales que nos acompañaron a gozarla. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Nuestro segundo día en Vaqueira amanece despejado y promete una gran esquiada. Bien, bueno, estamos a tope con este día y este magnífico nivel que tenemos. Bueno, pues vamos a por ello. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a por ello. Venga. Encontramos la nieve muy pesada en la bajada de Bayergue, pero mereció la pena por la excursión de despedida. Ya de vuelta en la carretera, paramos en el refugio de Ares por recomendación de Gerard, para llevarnos mejor sabor del valle, mientras empezamos a planificar nuestro próximo destino, Cerler.